Dios obra cada día en nuestros corazones cuando lo buscamos juntos en oración. Prioridades de la fe, virtudes cristianas en tiempos turbulentos. Encuentra hoy la oportunidad única de liberarte de las cosas que ocupan tu mente y tu vida, pero que no aportan verdadera satisfacción. En su lugar, céntrate en lo que verdaderamente importa, Dios. Vivamos juntos los 10 días de oración en Unión Radio, iniciativa mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cada tema de reflexión en estos 10 días de oración nos invitan a terminar con las constantes distracciones y, sin más dudas, conectar con Dios. A continuación, les dejamos con la oradora invitada, Silvia Patricia Medina. Gracias por la sintonía. Comparte nuestros contenidos. Diariamente estaremos presentando los temas de esta serie. 10 días de oración. Prioridades de la fe, en Unión Radio Guatemala. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Y lo demás añadido será. ¡Aleluya! 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 Pedir, pedir y se os dará, buscad, buscad, buscad y agarres. Llama, llama y se os abrirá, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 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 con seres humanos reales en la iglesia los sábados por la mañana, sin igual, es una experiencia sin igual. Y aunque ya sabemos que es posible que nos podamos unir a un servicio de culto digital a través de la internet, la experiencia de culto definitivamente encuentra su plenitud en la participación con personas reales en lugares físicos. La pandemia global provocada por el COVID-19 alteró drásticamente nuestra forma de vida, transformando la manera en la que nos relacionábamos, en la que trabajábamos, incluso cuando compartíamos experiencias. Una de las mayores adaptaciones ha sido esta transición hacia un estilo de vida más virtual, más digital. Este cambio también se ha manifestado en varios aspectos, llevándonos a convertirnos en personas virtuales de diversas maneras. Millones de personas experimentaron esta transición desde las oficinas tradicionales a entornos virtuales, utilizando las plataformas de videoconferencias como Zoom y herramientas en línea para mantener así la productividad y la conexión laboral. Las instituciones educativas también se vieron obligadas a adaptarse al modelo educativo a distancia. Estudiantes de todas las edades adoptaron las clases virtuales, plataformas de aprendizaje en línea, recursos digitales, y todo se transformó de la forma en la que adquiríamos conocimiento y nos relacionábamos, incluso con nuestros profesores y nuestros compañeros. La pandemia del COVID-19 no solo transformó la manera en la que trabajábamos y nos relacionábamos, sino que también tuvo un impacto significativo en la esfera espiritual, llevándonos a convertirnos en personas virtuales, incluso en nuestra práctica religiosa. Y es que las restricciones impuestas por la pandemia de los diferentes gobiernos limitaron que las congregaciones se reunieran, llevando a muchas iglesias a adoptar los servicios en línea. Los cultos virtuales se convirtieron en la alternativa principal para que los creyentes participaran en la adoración y la enseñanza desde la seguridad de sus hogares. Seguramente tú experimentaste esto. El lado positivo de la virtualización de los servicios religiosos fue que amplió el alcance de las congregaciones. Personas de todo el mundo pudieron unirse a cultos en línea, permitiendo así una comunidad global que trasciende las fronteras geográficas y conecta a los creyentes de diferentes regiones. Me encantaba conectarme también con iglesias de otras partes. Otro punto positivo es que los servicios en línea proporcionaron también una flexibilidad en cuanto al horario de la participación. Muchos podíamos ver los sermones retransmitidos. También muchos pudieron acceder a los cultos virtuales en diferentes momentos del día, adaptándose a sus horarios, compromisos personales, de una manera que la asistencia física a la iglesia no siempre va a permitir. Me encantaba, bueno, canté muchas veces también por Zoom en muchas partes, así que fue muy bueno, pero la pandemia nos llevó a eso, a convertirnos en personas virtuales, incluso en nuestra vida religiosa. Aunque la experiencia de ir a la iglesia cambió, la adaptación a la plataforma en línea permitió a los creyentes que pudiésemos mantener esta conexión espiritual, encontrar nuevas formas de expresar nuestra fe en una realidad virtual estuvo muy bueno. Sin embargo, aunque se gana en lo virtual, se pierde demasiado también. Los actos prácticos, la bondad, la gracia, el perdón, la compasión, el asombro genuino y la adoración solo tienen sentido, de verdad, cuando lo experimentamos de forma analógica y presencial. Ninguna realidad virtual puede reemplazar o superar un toque humano, un beso, una mano amiga, el consuelo de un abrazo sincero, la alegría de una risa sentida físicamente o la firmeza de un apretón de manos. Ese abrazo de las personas en la recepción de la iglesia que siempre te dan cuando uno está entrando. Nada de eso se puede reemplazar. No se puede celebrar virtualmente la práctica de los lavatorios de los pies o comer y beber los emblemas de la comunión. Lo que Jesús ha instituido a través de su propio ejemplo debemos de recordarlo físicamente de una manera que podamos siempre tocar y saborear. Incluso la práctica de la oración y el ayuno fomentada en toda la escritura es un acto analógico en el tiempo y el espacio. En el libro de Hebreos capítulo 10 del 24 al 25 leemos lo siguiente Y consideremos unos a otros para estimularnos en amor y dar las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí encontramos un llamado profundo y significativo a la comunión fraternal entre nosotros los creyentes. Este pasaje nos insta a considerarnos los unos a los otros para estimularnos en amor y a las buenas obras, a no abandonar el hecho de reunirnos, sino que nos podamos animar mutuamente. Reflexionemos sobre la belleza y la relevancia de este llamado en nuestra vida cristiana. Ahora bien, después de haber vivido todo lo que vivimos en la pandemia, después de todos los cambios digitales y todas las nuevas formas de reunirnos, ¿por qué entonces deberíamos congregarnos? ¿Retornar y mantener la presencialidad en nuestros cultos en la iglesia? Bien, voy a compartir contigo razones por las cuales congregarnos resulta vital para nuestras vidas espirituales. La presencialidad en los cultos nos va a permitir una comunión más profunda entre los que creemos. La imagen bíblica del cuerpo de Cristo destaca la importancia de cada miembro. Al congregarnos vamos a experimentar la unidad en la diversidad. Vamos a fortalecer esos lazos que nos unen como una sola comunidad de fe. Otra de las razones es que la adoración colectiva en un espacio físico tiene un impacto único en nuestra espiritualidad individual y también comunitaria. El hecho de alabar a Dios juntos de forma audible y visible crea un ambiente propicio para el encuentro con la presencia de Dios, nutriendo así nuestras almas y renovando también nuestro compromiso espiritual. Otra de las razones es que la Biblia, las enseñanzas de la Biblia cobran vida de manera especial cuando se comparten comunidad. El intercambio de ideas, de preguntas y reflexiones en un entorno donde podemos estar juntos enriquece nuestra comprensión de las Escrituras. La interacción cara a cara promueve un aprendizaje más profundo y un crecimiento espiritual que podemos compartir. Otra de las razones es que la presencialidad en los cultos nos permite que la oración sea colectiva, que también es un elemento vital para nosotros. La unión de nuestros corazones y de todas las voces, elevando peticiones, haciendo agradecimiento, todo eso fortalece nuestra fe. Crea un ambiente de intimidad con Dios. También la realización del bautismo y la cena del Señor cobra una dimensión especial en un contexto presencial. Estos actos sagrados no solamente son símbolos individuales, sino que son experiencias que podemos compartir, que refuerzan nuestra identidad como pueblo de Dios. La presencialidad en los cultos también proporciona oportunidades para fortalecer nuestras relaciones personales. El contacto visual, los abrazos que mencionábamos, las conversaciones después del culto, incluso quedarnos a comer, desarrollar nuestras amistades, crear una red de apoyo, todo eso son esenciales para nuestra vida. Congregarnos físicamente refuerza nuestra responsabilidad también comunitaria. en la presencia unos de otros somos capaces de cuidarnos mutuamente, brindar apoyo en tiempos difíciles y celebrar juntos los logros también alcanzados. La iglesia entonces se convierte en una familia que comparte la vida en su totalidad. En conclusión, queridos amigos, congregarnos en nuestros cultos en las iglesias no solamente es una práctica arraigada en la tradición cristiana sino que es una expresión viva de nuestra fe. La presencia física en la comunidad de fe va más allá de la mera asistencia. Es un compromiso activo con la adoración, la enseñanza, la oración y compartir esta vida que Dios nos ha dado. La vida cristiana no está destinada a ser vivida en aislamiento. Dios nos ha creado para vivir en comunidad y la comunión fraternal se convierte en un catalizador para estimularnos al amor. Cuando compartimos nuestras vidas, experiencias y desafíos creamos un entorno donde el amor de Cristo puede florecer y manifestarse de manera tangible. la comunión entre nosotros va más allá de las palabras, se manifiestan acciones concretas. Cuando nos reunimos como creyentes en una comunidad encontramos también oportunidades para estimularnos a llevar buenas obras, a realizar buenas obras. La inspiración mutua nos impulsa a ser agentes de cambio y testimonios vivientes del amor y la gracia de Dios. En un mundo que cada vez es más individualista, esta exhortación del libro de Hebreos cobra una importancia significativa. La comunión en la iglesia no es un rito, sino es un acto de obediencia que nos sostiene y nos nutre en nuestro caminar con Dios. cuando compartimos nuestras luchas, nuestros triunfos, ofrecemos consuelo, sabiduría, apoyo espiritual. La exhortación mutua no solo nos fortalece a quien la recibe, sino que también enriquece al que la ofrece, creando así esta red de apoyo que refleja el amor de Cristo. En última instancia, la comunión análoga es el reflejo de la unidad que Cristo quiere para su iglesia. Cuando nos reunimos, compartimos, nos animamos, nos estimulamos, construimos una comunidad que refleja la diversidad y la belleza del cuerpo de nuestro Dios. Es en esta unidad que experimentamos un anticipo del cielo, donde la comunión será eterna y perfecta. La espiritualidad análoga entonces se sumerge en la comprensión de que los elementos visibles del mundo material pueden ilustrar y apuntar hacia realidades espirituales. Jesús mismo empleó parábolas, que son formas analógicas de enseñanza, para poder así comunicar verdades espirituales de manera accesible y significativa para sus seguidores. Nuestra fe en Dios tiene siempre una dimensión analógica en la que se hace visible. Aunque los seres humanos podemos hacer todo tipo de cosas virtualmente, nuestra relación con Dios y la expresión de nuestro caminar espiritual con Jesús nunca pueden reducirse a la realidad virtual. Y ahí está una gran diferencia. Hace algunos años María, una mujer de mediana edad, se encontraba en un punto de su vida marcado por la soledad, la desesperación. Voy a contarle el siguiente relato que va a ilustrar un poco esta importancia de congregarnos. Hace algunos años María, una mujer de mediana edad, se encontraba en un punto de su vida que está marcada por la soledad y la desesperación. A pesar de tener una vida exitosa, una carrera profesional, la falta de conexiones significativas y el peso de sus luchas internas la llevaron a buscar algo más en la vida. Un día, por la invitación de un compañero de trabajo, María decidió asistir a una iglesia local. Aunque inicialmente vacilante y un poco desconcertada por la idea de congregarse, sintió un impulso interno a darle la oportunidad a esta comunidad de fe. Al entrar por la puerta de la iglesia, fue recibida con cálidas sonrisas, con saludos amigables que rompieron las barreras de su soledad. a medida que asistía regularmente a los servicios del sábado, María comenzó a experimentar cambios profundos en su vida. La enseñanza bíblica resonaba en su corazón, ofreciéndole esa respuesta a las preguntas que habían estado persistiendo en su mente durante mucho tiempo. La comunidad de la iglesia se convirtió en un lugar donde ella podía compartir sus cargas y encontrar apoyo en sus momentos de debilidad. Lo que inicialmente fue esta búsqueda de significado se transformó en un renacer espiritual. María participaba de grupos pequeños también, estudiando la bíblica, donde descubrió amistades auténticas que también compartían su mismo viaje de fe. La oración colectiva y la adoración la conectaron con una presencia divina que llenó los vacíos de su alma. La iglesia no solo le ofreció apoyo espiritual, sino también oportunidades prácticas para servir a los demás. María entonces se involucró en proyectos comunitarios, extendiendo su mano a amigas aquellos que también necesitaban esperanza y ayuda o que estaban también como ella. El acto de dar generó un sentido de propósito que había estado ausente durante toda su vida. Con el tiempo, la transformación de María fue más que evidente para todos. Su rostro reflejaba alegría genuina y su actitud positiva resonaba en sus quehaceres diarios. La iglesia no solo se convirtió en su lugar de adoración, sino en su familia espiritual, un refugio donde encontró amor, aceptación, pero también un propósito. María no solamente se benefició de congregarse, sino que también se convirtió en la fuerza positiva dentro de la comunidad. Su historia inspiró a otros incluso a explorar la fe y a experimentar la transformación que ella misma había vivido. La iglesia se convirtió en un testimonio vivo de cómo la comunión en la fe puede sanar y restaurar y transformar las vidas. En esta historia de la vida real, María descubrió que congregarse no solamente es una actividad religiosa como muchos piensan, sino que es una experiencia que cambia las vidas. A través de la comunidad de fe encontró el amor de Dios y la compañía de otros creyentes que la ayudaron a superar sus desafíos y a vivir una vida plena y significativa. considera todas las bendiciones que pueden aportar los actos analógicos de la vida real. Esa mano amiga, un apoyo de una necesidad tangible, una caricia suave que indica no estás solo o el valor de una postal o una carta escrita a mano, la extensión de perdón, la gracia inmerecida que dan a un lugar a una relación transformadora, el compartir la comida con los que tienen hambre, la experiencia de la hospitalidad por parte de los que viajan y no tienen donde alojarse, esto y muchas otras bendiciones, quieren ser experimentadas analógicamente, disfruta de los mundos digital como lo que estamos teniendo ahorita, que podemos crecer, nutrirnos a través de la internet, conectarnos, pero recuerda también ser más analógico en tu experiencia de congregarte. Ellen White escribió la siguiente cita que también es hermosísima, dice, en nuestra reunión debemos orar y cantar, hablar de su palabra y de las bendiciones que nos ha otorgado, dar testimonio de lo que está haciendo por nosotros y por último tomar fuerzas para seguir adelante, cada uno más fuerte porque ha venido a la reunión. Qué hermoso, ¿no? En esta cita Ellen White destaca que congregarse no es solo un acto de adoración a Dios, sino también es una oportunidad para fortalecernos mutuamente, orar juntos, compartir las bendiciones recibidas y testimoniar sobre la obra de Dios en nuestras vidas. Queridos amigos, es necesario mantenernos unidos en esto. Estar juntos entre manos de la fe es un regalo divino que debemos valorar y cultivar. Es un reflejo del amor de Dios que transforma corazones y comunidades enteras. Que nuestra oración constante sea la misma de Jesús. Que todos seamos uno en nuestra unidad. Encontramos la fortaleza, testificamos al mundo y glorificamos al Dios que nos llama a vivir en armonía como su amada familia. Que nuestra comunidad sea siempre un faro brillante que ilumine el camino hacia el amor de Cristo. ¿Qué te parece querido amigo si oramos juntos? Para que le pidamos al Señor que renueve nuestro deseo de congregarnos. Si quizás la pandemia te hizo desinteresarte un poco y estás así como renuente a regresar o le agarraste el gusto a conectarte, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor y su Espíritu Santo te den el deseo de verdaderamente reconectar con esta comunidad de fe que seguramente te está esperando y que también en lo profundo de tu corazón sabes que necesitas. Vamos a orar. Señor y buen Dios, te alabamos Señor porque eres el Dios del sábado, el Dios del descanso, porque has escrito en tu palabra una guía Señor para nuestras vidas y sabemos que el consejo de congregarnos es simplemente para nuestro bien. Señor, ayúdanos a que podamos valorar la oportunidad de estar juntos mientras podemos hacerlo, mientras los tiempos nos los permiten, que podamos disfrutar de estar en compañía de esta comunidad, de esta familia hermosa de la cual tú nos has permitido vivir. Señor, gracias porque nos tienes en un lugar, permite que todos experimentemos el gozo de congregarnos y sobre todo de disfrutar de tu presencia. Estas cosas, Señor, las pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Querido amigo, ha sido una gran bendición y una oportunidad de la cual siempre estaría agradecida haber tenido la oportunidad de compartir contigo durante estos diez días de oración. mi deseo y mi oración es que el Señor te haya bendecido y que hayas recibido un manantial de agua fresca a través de estos mensajes, de estas oraciones y que te sientas renovado en el Espíritu del Señor y en el nombre del Señor para comenzar a hacer cambios y poner claras las prioridades que debes tener para mantener viva tu fe. las prioridades que debes mantener vivas en tu relación con Dios y los cambios que debes de hacer para alcanzar una mejor comunión con Él. Así que ha sido una bendición y deseo con todo mi corazón que recibas en este momento la paz y la bendición que solo Cristo puede dar y que experimentes en tu corazón la fortaleza y el anhelo que hoy pueda vibrar más que nunca de ver a Cristo regresar. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haberme dejado entrar a tu lugar. Quizás estás en el trabajo, estás en el carro, estás en tu hogar, te estás preparando para comenzar el día. No sé en qué momento vayas a poder ver esto, pero gracias por haber estado aquí. Te envío un gran abrazo y será hasta una próxima oportunidad que nos podamos encontrar. Mi nombre es Silvia Patricia y desde acá, desde la Florida, Estados Unidos, te envío un gran abrazo. Que Dios te bendiga. Abramos siempre nuestros corazones y mentes a Dios invitando a su Espíritu Santo a entrar a nuestras vidas. Dios te bendiga y acompaña. Prioridades de la fe, virtudes cristianas en tiempos turbulentos. Vivamos juntos los 10 días de oración en Unión Radio, Iniciativa Mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.